Bien compañeros, buenas tardes, hoy me encuentro acá en Automotores Saquisilí y Automotores Saquisilí compañeros se dedica a todo lo que es enderezar la pintura de compactos arreglo de chasis y lo más importante que tenemos este gran emprendedor que nos va a dar la oportunidad de primero de conocer un poquito más de Automotores Saquisilí Compañero, buenas tardes, qué gusto inmenso, ¿cómo ha pasado? No, estoy de cerca de arriba ¿Cómo ha pasado? qué gusto inmenso ¿Cómo estaba? Me llamo William Yuzzi y soy acá de Saquisilí Oiga don William, cuénteme qué nomás se dedica usted a hacer por favor Nosotros nos dedicamos a enderezar compactos, chasis, repinte de cabinas Todo lo que es sección de la tonería Ya, pero veo unos trabajos excelentemente garantizados y yo sé que le van a visitar acá a Automotores Saquisilí porque veo un trabajo excelente Sí, nosotros somos de acá de Saquisilí, nosotros tenemos la maquinaria que pocos talleres tiene Vean compañeros vamos a conocer un poquito con el permiso del propietario así llegan los vehículos Automotores Saquisilí, vean compañeros está en un proceso este vehículo está en otro proceso igual y acá vamos a concentrarnos en lo que es el enderezado de compactos, buenas tardes vean compañeros como llega el vehículo y la maquinaria, la tecnología para hacer un trabajo excelente cuéntenos compañero aquí es su oportunidad nosotros lo que hacemos en este caso lo que pasa es que el carro sufrió un accidente la parte frontal delantera entonces nosotros lo que estamos haciendo es desmontando le sacamos el motor desmontamos el tablero ya igual vamos a empezar a enderezada nos ha hecho una sección enderezada vamos a comenzar a decir solo a estamos desmontando para que vuelva a trabajar por favor pero en realidad con este instrumental que tenemos que es de primera completamente nuevo vean compañero ese vehículo yo veo que va a quedar flaman compañero si nosotros tenemos lo que es sección de la templadora la máquina de enderezada correcto tenemos igual lo que es sección de botes la suelda casi tenemos solo sección enderezada o sea más tono maquinaria casi de primera por favor si lo que no contamos es con la cabina de pintura eso no más nos falta pero ya estamos pero ya estamos evolucionando y vamos a llegar a ese nivel verdad si en eso estamos vamos a a ver de ahí al próximo año no lindo lindo muchas bendiciones vean compañeros estamos acá en automotores aquí sin y y con el permiso de acá don el compañero vean esta es la la soldadora eh MIG si esta es la MIG donde todas las imperfecciones de el vehículo en la parte de la carrocería del chasis se le va dando forma y el vehículo queda completamente como nuevo como sacado de la casa eh comercial en todo caso voy a enfocarles vamos para acá don William vamos a enfocarle esta partecita de acá de este vehículo que está ya por terminarse vean compañeros solamente para que vean cómo se trabaja acá en automotores aquí vean compañeros ahí el compañero está haciéndole un trabajo de lo que es prácticamente la enderezada de el la parte trasera del vehículo y es con una técnica excelente porque el vehículo va a quedar como nuevo eh en su en su manera original y el el trabajo es extraordinariamente garantizado compañero que gusto inmenso saludarle este reportaje vamos a encontrarle como ecuatorianos triunfadores automotores saquisilí eh vamos a ponerle como sabemos que la empresa está en saquisilí vamos a ponerle automotores saquisilí cotopaxi ecuador lo vamos a encontrar en las redes de youtube y de ahí pasamos a whatsapp y para mí un placer compañero le voy a dejar el canal abierto veo que es un emprendedor joven para mí mi mi profundo respeto a estos emprendedores porque sabemos que generan trabajo son creativos inclusive pagan sus impuestos y lo importante es que le dejan a un cliente satisfecho eso diría yo si no no en esto estamos o sea acá nosotros estamos de acá de la provincia de cotopaxi cantón saquisilí estamos intentando ser los mejores de acá del cantón más todo de la provincia y más todos dejar a los clientes satisfechos con el trabajo que nosotros realizamos acá en el en el taller claro y lo importante cuando un cliente está satisfecho le da a uno la satisfacción de haber hecho de hacer un un trabajo excelente haber hecho un deber cumplido y para mí es un placer inmenso verdad bueno para terminar compañero con quien tenemos el gusto para que la gente le conozca un poquito con quien tenemos el gusto con segundo al macho don segundito este reportaje se queda para la historia bendecido el éxito para usted hemos tenido el gusto de ver el trabajo de don segundito al macho acá con el compañero y don william y para mí un placer inmenso don william muchas bendiciones el éxito para usted gracias gracias